qué tal gente muy buenas tardes mira nos encontramos otra vez de vuelta gracias a dios aquí que regresamos otra vez al tata sinaloa aquí estamos otra vez venimos a pasearnos hoy que es ahora que es mi cumpleaños 16 de septiembre cumplo años más que no lo voy a no les voy a decir cuántos cumplo pero hoy es mi cumpleaños aquí estamos venimos a festejarlo estamos a pasearnos en la zona y después bueno vamos a ir para allá vamos a ir para isla cortez a bañarnos al mar así es gente nosotros estamos estamos aquí vamos a esperar que llegue el de la lancha para apasionar las dunas saludos y misiones para todos desde saludos de al tata sinaloa como les digo haga sus comentarios después de que miren el vídeo y compartan con sus amigos y denle like y por favor miren el vídeo de principio a fin para que me ayuden con los minutos ahí estamos encontrando gente que yo los bendiga por que nos miramos listo ahora vamos a empezar a tomar vídeo aquí en isla cortez acá está el otro señorito se agacha no tiene que mirar a las novias porque los reyes les pegan aquí vamos a mirar ahí está el nombre isla cortez si quiere un poquito más reyes si quiere también lo buscamos que bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya vieron gente. Gracias por ver el video.